Hola amigos del canal Random, la semana pasada fuimos a ver La Liga de la Justicia. Como suelo hacer habitualmente no esperaba nada de esta película, así por lo menos evita salir decepcionado de ella. La película en mi opinión es del montón, es una película que no añade mucho más al mundo de superhéroes y que no destaca por absolutamente nada, evidentemente es mejor que Batman vs Superman y por supuesto mejor que Escuadrón Suicida. A pesar de haberme ganado ya el dislike de varios de vosotros voy a argumentar mi valoración. Había varios puntos que me inquietaban en esta película y uno de ellos era la posibilidad de haber sido Marvelizada. A pesar de tener más parecido a una película de Marvel que el resto de las del universo de DC, hay que decir que ni tiene tanto chiste como una película de Marvel ni es tan colorista. El problema es que hay situaciones que nos recuerdan mucho a Marvel, por ejemplo el reunir las cajas madre se asemeja mucho al Tesseracto, de hecho los cubos, esas cajas se parecen muchísimo a los cubos de Tesseracto. Luego tienes también pues a Flash, que Flash es como si fuera el nuevo Spiderman porque es el típico jovencito que está emocionado porque en este caso pues conoce a Bruce Wayne, conoce a Batman y bueno va a formar parte de un grupo de superhéroes. Es muy parecido a lo que ha pasado con Spiderman. También hay una escena en concreto pero que me recuerda a otras cosas, me recuerda al Señor de los Anillos. En la parte de spoiler hablaré de ella. Pero a pesar de todos estos parecidos y muchos más clichés, la película mantiene una personalidad propia. El segundo punto que me inquietaba bastante era el bigote de Henry Cavill. Por si queda algún despistado voy a contar la historia del bigote. Henry Cavill, el actor que hace de Superman, estaba rodando simultáneamente una película de Misión Imposible. Como hubo que regrabar escenas nuevas pues no se podía afeitar el bigote por exigencia de guión de la otra película, así que optaron por borrárselo digitalmente. Y en alguna escena sobre todo, en una del principio, que es una grabación supuestamente casera y de mala calidad, se ve que la cara de Henry Cavill está retocada. Luego a lo largo de la película la mayoría de veces no te das cuenta, aunque alguna vez se nota que en el labio hay algo raro, una sombra extraña debajo de la nariz, pero bueno, la verdad pues quedará como una anécdota. El tercer y último punto que me inquietaba era la presentación de personajes. Es decir, ya nos han presentado anteriormente a Batman, a Superman y a Wonder Woman, pero ¿qué pasaba con el resto? Porque claro, o hacías una presentación rápida o te extendías un poco y entonces la película tardaba más en arrancar, pero lo han hecho bien. Es decir, Aquaman pues dicen que es un atlante que iba a un pueblo a ayudar con la pesca a los habitantes de allí. Con Seabor se extienden un poco más, pues cuentan cómo se creó Seabor, tal, su padre, un poquito más. Y de Flash pues también un poco su relación con su padre y se dice de pasada pues su origen. Y ya que hemos hablado de Aquaman hay que destacar que es el personaje que menos papel tiene, ¿no? Pero vamos a hablar de los personajes que ya conocemos. Empecemos por Batman. Ay, Ben Affle, Ben Affle. El problema no es la interpretación, el problema es que no da el tipo. Está pasadísimo, está muy pesado, le sobran kilos. Hay momentos que no sabe si lleva fajín, si lleva faja, si lleva un corset. Además, cuando camina hay veces que lo ves pasar de perfil y seguramente esté metiendo la tripa para adentro, pero es que no es el mejor estado físico para interpretar un superhéroe. Quizás sea por eso que apenas vemos escenas de acción de Batman y casi siempre está o disparando o montando en vehículos. Sí, sí, sí. Ni lanzar batarán, ni calcio, nada, nada. Eso lo ves un par de veces en la película disparando y en vehículos. Y bueno, el papel que tiene en la película, pues es, si nos vamos a ceñir o si lo vamos a comparar un poquito con Marvel, es como una mezcla de Nick Fury y de Tony Stark. Porque va reclutando a miembros para su Liga de la Justicia, al igual que hace Nick Fury. Y va, digamos, un poco de, no de padre ni de consejero, pero está un poquito encima de Flash, como Tony Stark con Spiderman. A ver, hay unas similitudes que sí, que son odiosas, pero es que están ahí. Superman. Pues yo, no sé, no hay ninguna película de este nuevo Superman en la que el actor me convenza. Ni una. No sé, no empatizo con él. Lo veo siempre falto de carisma. Y a ver, no es que lo haga mal, pero no sé, le falta, le falta. Hay algo que todavía no descubro en este actor, pero sí que es encuadrarme como Superman. Aparte de lo que he dicho sobre el actor, bueno, hay que destacar que el papel de Superman es fundamental. Aparece poco porque, bueno, ya sabéis que Superman había muerto y uno de los objetivos en los que se centra la película es en resucitarlo, ¿no? Pero cuando aparece tiene muchísimo peso y es determinante para el desarrollo de la película. Wonder Woman. Pues Wonder Woman... Muy bien. Muy bien. Muy bien Gal Gadot en su línea. La verdad hace un buen papel. Yo creo que es la que lo hace mejor. La mejor de todos, desde luego. Y, bueno, a nivel personaje de peso en la película tiene mucho peso. A veces te parece que es la persona más sensata. Y, bueno, con respecto a su poder, demuestra que tiene un gran poder. Pero hay veces que al inicio película parece que tiene una super velocidad equiparable a la de Flash, que eso me ha confundido mucho. Pero hay otros momentos que no lo parece y, por ejemplo, Flash la tiene que salvar porque podía haber quedado aplastada. Luego hay otra escena donde parece que vuelva a tener super velocidad. Es extraño, pero en líneas generales, muy bien. De hecho, para mí, la mejor. Aunque ya hemos hablado de los nuevos personajes, vamos a hablar un poquito más que me he quedado bastante corto. Aquaman ya hemos dicho que es el que menos papel tiene, ¿no? ¿Peso en la película? Pues no tiene todo el que yo creía que iba a tener, pero sí hay que reconocer que hay algunas escenas de lucha, de combate que están muy bien, están muy logradas. Todo lo que es debajo del agua también. También queda chulo. Hace una exhibición de sus poderes. Bueno, como personaje es bastante interesante. Por eso sí me hubiera gustado que tuviera un poquito más de peso. Luego tenemos a Flash, que, bueno, pues el personaje gracioso, chistoso. Por eso también, digamos, que hacía referencia a Spider-Man de Marvel, ¿no? Pues el más joven. El que hace, pues, el que lleva, digamos, el peso cómico de la película. Y bueno, y tiene buenas escenas. Y de hecho, protagoniza una de mis escenas favoritas, que es una en la que va alrededor de Superman corriendo a máxima velocidad y Superman lo sigue con el rabillo del ojo y Flash se queda como sorprendido, como diciendo, pero ¿me puedes ver? Luego también tiene otra escena en los postcréditos. Bueno, hay dos escenas. Una que sería entre postcréditos y otra. Al final de los créditos, ¿no? Y en esta escena, bueno, pues no la puedo desvelar ahora porque sería de spoiler, ¿no? Pero está relacionada con una pregunta que se hace mucho fan de DC. Así que es una escena que es muy divertida y que yo creo que está genial haberla incluido. ¿Sobre Seabor? Pues, bueno, sobre Seabor se profundiza un poco más. Tiene un peso definitivo, pues, en la lucha final y en la resolución de ese problema. Os digo, no puedo desvelaros nada porque los spoilers vienen después. Pero bueno, digamos que de los nuevos quizás tenga algo más de peso que el resto. Y ya que hemos hablado de los héroes, pues vamos a hablar del villano, ¿no? Tenemos a Stephen Wolf con su coleguita, los Parademons, que, bueno, su objetivo es encontrar esas cajas madre, unirlas y hasta aquí puedo contar. La verdad es que un villano que tanto él como los Parademons son digitales, con lo que es una sensación que queda un poco falsa, ¿no? Porque, bueno, es que se nota que es bastante irreal, ¿no? Y sus motivaciones son un poco ambiguas. Es, bueno, voy a juntar las tres cajas y... ¿Y ahora qué? Ahora va a bajar Darkseed a conquistar el mundo. Ahora lo conquisto yo. Ahora me voy a cargar el planeta. Es como coge un personaje malo genérico que tenga un plan que no sea muy complicado, lo más plano posible, y que lo tengan que detener. Porque es que el guión respecto a villanos se resume solamente a eso. Y aunque hemos hablado de que está hecho, pues, digitalmente, con seje y tal, pues los efectos especiales, pues, en ocasiones también, y en otras cantan bastante. Es decir, CGI canta mucho, el croma también, sobre todo en la parte final de la película, que queda encima ensombrecido con un fondo naranja, que no sé por qué a Snyder le encanta tanto ese fondo anaranjado que vimos en el final de Batman vs. Superman, en el final de Wonder Woman, y aquí evidentemente lo volvemos a ver. No sé qué obsesión tiene, si por las sensaciones, que produce el color naranja, que si no lo sabéis, lo podéis consultar. Os invito a que lo veáis en lugar de explicaroslo yo, o no sé el motivo, sino porque le gusta. En 300, por ejemplo, también teníamos ese tono anaranjado. Pero bueno, y ya os digo, el croma canta mucho, el CGI también, y bueno, una lástima, porque la película es que está sobrecargada de CGI. Sí quiero destacar algo en concreto, que me ha gustado mucho, y son referencias a las bandas sonoras de Batman, a Batman de 1989 y la de Superman de 1978. Cuando aparecen los personajes, pues se escucha fragmentos de sus temas principales, que oye, es un homenaje tremendo. Y bueno, chavales, ahora vamos a comenzar la zona spoilers. Tras la muerte de Superman, Batman y Wonder Woman, pues se dedican a encontrar nuevos compañeros para que, obviamente, hay una gran amenaza y un gran peligro que corre el mundo. Y bueno, el objetivo principal es eso, reunir un equipo y resucitar a Superman. Para ello, Ben Affle, pues va a distintos sitios intentando reclutar. Va por Aquaman, que lo encuentra, y es bastante curioso, ¿no? Porque se presenta como Bruce Wayne, luego le explica que, claro, que es Batman. Y mientras se lo va diciendo, va pasando gente por ahí que se estarán enterando, si saben inglés, que Bruce Wayne es Batman, porque Aquaman le llama Batman y le llama Bruce Wayne. No lo entiendo a este punto, pero bueno. Luego intentan reclutar a Seabor, que Seabor, por cierto, hace una maniobra que no entiendo, porque está con las manos así, y será que de la información que maneja, coteja que Bruce Wayne es Batman. Pero lo hace así de repente, como por error. Uy, Bruce Wayne es Batman, ¿esto qué es? Es un poco forzado, forzadísimo, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? Luego tenemos a Flash, donde Bruce Wayne aparece, pues, en su guarida y, bueno, le tira un batarán. Directamente, pues, se está descubriendo como que él es Batman, ¿no? Pero bueno, no sé, es que en esta película revelan claramente sus identidades secretas. Bueno, será para darle confianza y reclutarlos. Antes os comenté algo sobre una escena parecida a la del Señor de los Anillos, ¿no? ¿De qué se trata esa escena? Bueno, ¿os acordáis que en el Señor de los Anillos hay una escena donde reparten anillos en las distintas razas? Que si los hombres, que si los elfos, que si los enanos, ¿no? Pues aquí igual. A las amazonas le dan un cubo, una caja madre, ¿vale? Que lo pone en un santuario. A los atlantes le dan otro que lo ponen también en su santuario bajo el agua. Y a los humanos cavan un agujero y tiran ahí la caja. No sé, confían el destino de un poder inmenso y lo entierran. Y bueno, ¿qué pasa? Que esa caja, pues, la encontrará, digo yo, en una excavación el padre de Sibor y gracias a esa caja, pues, digamos, salva la vida a su hijo y se crea Sibor, ¿no? Pero es que es tan absurdo. Todos los protegen en un santuario muy vigilado y los humanos lo entierran. No tiene mucho sentido. ¿Qué será para protegerlos de la avaricia humana? Pues chicos, no sé, que se lo hubieran dado a las amazonas o a los atlantes, pero enterrarlo no, por Dios. Continuando con el resumen, ahora viene lo más importante a película, resucitar a Superman. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues primero hay que desenterrarlo, ¿no? Con lo que Flash y Sibor son profanadores de tumba ahora, por lo visto. Desentierran, bueno, van al cementerio, lo desentierran, se llevan el ataúd, lo llevan a la nave de Sop, sumergen el cadáver en ese famoso líquido, cogen la caja... Y bueno, y como la nave no tiene suficientemente, suficiente energía, pues Flash usa la suya, ¿no? Así que digamos que metes en un cóctel el cadáver de Superman, ese líquido, esa caja y lo sazonamos con un poquito de energía de Flash, ¿no? Y Superman resucita, pero resucita aturdido, desorientado y se pone a pelear con ellos, ¿no? Y Bambam tenía un plan, vamos, antiprotección de Superman. Yo pensaba que iba a aparecer con criptonita o algo para controlarlo, pues no arriesga la vida de una civil que es Lloyd Lane. Oye, pues mira, Lloyd Lane, ve para allá, encárgate de Superman, oye, y si te pasa algo, pues que te pase algo, ¿no? Total, Superman reconoce a Lloyd Lane, se van de allí y, bueno, se van a dar un paseo para que Superman recuerde. Mientras tanto, pues este equipo de superhéroes, la Liga de Justicia, pues se va a por Stephen Wolf, porque ¿sabéis qué pasó? Mientras estaban peleando con Superman habían dejado esa caja tan poderosa, esa caja madre abandonada, con la que llega Stephen Wolf y se la lleva juntas las tres en una central nuclear que está en Rusia, que por cierto, en la película vemos una familia rusa todo el tiempo que estará ahí de pegote o para darle un poco de dramatismo a la película porque no pintan nada. Bueno, sí, que al final lo salvan. Y bueno, pues este equipo va a pelear y ya que los malos han unido esas tres cajas madre, pues las tienen que separar, ¿no? Empieza la pelea, mucha pelea, efectos especiales, CGI digital, ese fondo anaranjado que por cierto ya adelanté en un tuit que esto iba a pasar. Y después de tanto combate aparece Superman que prácticamente lo resuelve todo, ¿no? Porque le pega dos guantazos al Stephen Wolf, rescata a gente, el Stephen Wolf que le da miedo y como los Parademons se alimentan del miedo, atacan a Stephen Wolf y de repente aparece como una especie de rayo tractor portal que se lo lleva a él y a los Parademons. Mientras, Sibori y Superman separan las tres cajas y ya está. Y se acabó el problema. Fein. ¡Ey, ey, ey, ey! Que no hemos terminado. Que quedan las escenas post crédito. Bueno, una serie entre créditos, ¿no? Que es la famosa carrera entre quién es más rápido, Flash o Superman. Empiezan la carrera pero no se dice quién es el ganador. Y bueno, la escena final de post crédito pues es de Lex Luthor con Deathstroke y vemos un Lex Luthor que parece que habrá sentado la cabeza. Parece que el tiempo de estar confinado le ha afectado y ya ni tiene esos tics nerviosos, esos apavientos, ese... Ese parecido que parecía más el Joker de Nolan que otra cosa, ¿no? Y nos da a entender que va a crear su propia liga. O sea, ¿será la liga en mal, liga de injusticia? No lo sé, pero bueno, ya sabéis qué personajes hay. Pues el espantapájaro, Arlequid, Joker, Deathstroke, el mismo... Así que bueno, si se atreven a hacer una segunda parte a Liga de Justicia nos los encontraremos a todos. A ver qué sale. Y como valoración final, ¿es una película más de superhéroes? Entonces, está bien, está en un término medio. Ni es muy buena ni es muy mala. Es una película que si le diéramos una puntuación numérica oscilaría entre 6 y 7, pero nada más. Habrá fans que les guste mucho y habrá otros fans, como gente con la que yo fui a verla, que salieron muy decepcionados. Pero bueno, es normal, como dijo un amigo mío, es una película mediocre. Pero mediocre no es que signifique mala, sino que es mediocre. Es un término medio que ni suma ni resta. Y bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado darle like, compartirlo, suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!